Hoy les voy a estar contando cómo llegué al nudo que para mí es el nudo más fuerte y más resistente para el uso de señuelos, para amarrar señuelos. Es un nudo que lo practiqué mucho en Brasil, hace como 12 años estaba en Brasil. Me puse a hacerlo con uno de los guías, vi cómo él hacía, claro, ya yo me sabía otros nudos como el clinch, el unic, el rapala, el triline. Y los practicaba todos, pero siempre te genera esa sensación de inseguridad el nudo. Hasta que hice este, que lo desarrollé con un guía brasileño y es este nudo. No tiene nombre porque no lo he visto en ninguna aplicación y quizás se parece a otros nudos, pero yo ya les voy a explicar el razonamiento que hice. Después que los haga, quiero mostrarles cómo lo hago y luego les voy a decir cuál es el razonamiento. Entonces tenemos la línea, enhebramos la primera vez por la anilla del señuelo. Esta es la línea que viene del carrete, supuestamente, a la línea que viene de fuera. Hago un look. El look lo voy dejando con el dedo que estoy haciendo el nudo. Una vez que aprendas a hacer este nudo, va a ser muy, 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 muy sencillo porque hasta vas a jugar con el peso del señuelo. No sé si en mis otros videos has visto cómo yo juego y es muy rápido, pero mientras lo practicas unas cuantas veces y te haces parte del nudo, te haces cómplice del nudo, te haces aliado del nudo, él te va a costar un poco hacerlo. Una vez que haces la primera vuelta y la segunda vuelta, dejas el look con el dedo, le das seis vueltas a la línea. De esta manera. Una vez que le des seis vueltas, te acuerdas que tienes un look que dejaste con el dedo y por ahí pasas la punta de la línea que sale y comienzas a tensar tu nudo. Alas la línea que viene del carrete y la línea que va hacia afuera, pues la que vas a limpiar al final. Bueno, aquí ya no está saliendo el nudo. Con este nylon es un poco difícil, ya con un break es un poco más fácil. Y aquí tenemos el nudo a la final. Qué bonito queda este nudo. Vamos a limpiar el nudo. Fíjate que la línea que va a sobrar queda igual hacia arriba que la misma línea que viene del carrete. Eso para mí es como más estético, queda mucho más bonito el nudo. Déjame mostrárselo aquí. Darle a la cámara. Mira cómo queda el nudo. Y mira cómo queda la línea que viene saliendo del mismo nudo. Esta es la línea que viene del carrete y esta es la que viene de afuera. Entonces fíjate bien por qué yo razoné que este nudo era uno de los más efectivos. Primero tú buscas un nudo resistencia. Este nudo pasa, si lo puedes ver aquí, dos veces por la anilla. Pasa dos veces. Todos los otros nudos. Bueno, hay uno que sí pasa dos veces, que es este. Vamos a hablar de este una vez, que es el Triline. Pasa dos veces. Pero mira cómo la línea que sobra sale por abajo y no sale del mismo sentido de la línea. Esto es una cuestión de estética. Este nudo es muy fuerte también. Con todo lo que estoy diciendo, no quiero decir que un nudo sea menos resistente que el otro. Les voy a dejar una aplicación aquí de nudos que se llama los nudos de pesca. Y ahí sí te dan el porcentaje de libraje que aguanta cada nido. Yo solo en este te estoy hablando de mi nudo, que es el nudo. Todos tienen nombre. Este lo voy a poner yo, el Héctor Samuel Pérez Pescando, este nudo, que es doble. Yo lo aprendí a hacer, vuelvo y repito, con un brasilero. Y era usando un señuelo particular que son las hélices. Entonces, no quiero decir que los otros no sean fuertes también, pero este nudo a mí me genera mucha confianza. ¿Por qué? Porque pasa dos veces por la anilla del señuelo y tranca completamente y la línea que sobra va como que disimulada en la línea que sale. Y el mientras más lo alas, el más se aprieta. La mayoría de los nudos funcionan así, pero este mientras más lo alas, más se aprieta. Aquí tenemos, para que compares con este nudo otra vez que lo mostré hace ratico, que es el Triline. Igual pasa dos veces, que es el único que pasa dos veces, y la línea queda como que hacia un lado. Después tenemos el Clinch, que aquí lo ves, Clinch Node, igual la línea queda hacia un lado. Y aquí por último, uno que yo aprendí a hacer también, que es el Unique Node. Queda bien, pero pasa una sola vez por la anilla. Vuelvo y repito, no quiero decir que un nudo sea mejor que el otro. Este nudo lo desarrollé yo, lo hice yo. Ojalá lo aprendas a hacer. El nudo que yo recomiendo es el que tú te sepas hacer con los ojos cerrados de una manera rápida. Que te haga sentir cómodo a la hora de pescar. Que le tengas fe. Porque si hay un nudo que no le tienes fe, así le des 20 vueltas, él va a generar como que un punto negativo ahí en tu actividad de pesca. Y sé que vas a estar siempre echándole la culpa al nudo cada vez que suceda algo en una captura. Entonces ya tienes este nudo, el nudo de Héctor Samuel Pérez Pescando. Es un nudo doble, lo puedes ver ahí como lo hace. Voy a tratar de hacer otros videos con otros cordones un poquito más, que sean como que más... Eso tiene un nombre. Más gráficos a la hora de que los puedas hacer. Pero si echas un poquito para atrás el video y ves lo resistente y lo fácil que es este nudo, en este señuelo me es un poco difícil, que pensé que por ser grande iba a ser más gráfico. Y resulta que no. Porque cuando hace señuelo pequeño, lo que hago yo es... Lo coloco aquí. Es como que le balanceo el señuelo y con eso es que le doy la vuelta. Y con el mismo dedo, enebro arriba y ya listo. Prenso una vez un poquito de hidratación y lo prenso. Mucha gente que usa el yesquero para terminar de finiquitar la línea. Lo vemos aquí. Podemos usar yesquero, pero no sé. Yo lo usaría más como para las líneas de monofilamento, fluorocarbono y quizás en un nudo en específico. Pero no para este. Espero que les haya gustado. Denle a la campanita después que se suscriban a este video para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un video. Estoy subiendo videos toda la semana porque estamos activos con las pescas.